Hemos hecho buenos partidos y hemos conseguido ahorita unos puntos, pero la realidad es que no hemos realmente conseguido algo. Estamos todavía ahí en un modo apretado, no estamos todavía en una liguilla, hemos conseguido muy pocas victorias en el torneo, esa es la realidad. Pero lo entendí, lo entendía, acá Chivas no es Carlos Alcido, ni Bravo, ni Castro, le digo por el tema de como que somos los más grandes. Acá es Chivas, acá es un equipo, acá empezamos con un tema de descenso, empezamos con obligaciones, con cosas, con metas y tenemos que ser un equipo para tratar de sacar todo esto. Yo estoy tratando de hacer mi máximo esfuerzo, estoy tratando de aportar mi grito de arena, tengo una oportunidad, tengo esta que el profesor me está brindando, quiero aprovecharla, quiero seguir y nada más. Solamente hubo un comentario que me dolió hermano, se los voy a compartir, un comentario que llegó mi hija de la escuela y me dijo, papá están hablando muy feo de ti, sus compañeros, tienen nueve años hermano. Y imagínate, es donde de repente, siempre he dicho que a mí las críticas, cuando alguien me critica es cuando más atención pongo, es cuando más leo, me gusta leer las críticas. Pero de repente cuando llega a tu casa tu hija y te dice esas cosas hermano, es cuando ves que está trascendiendo un poquito más cosas y temas y a veces es difícil. Me dolió bastante, es la realidad, pero bueno, gracias a Dios ahí hemos tratado de llevar la fiesta en paz, como decimos, y nada más. Año nuevo, nuevas ideas. En Yodeportivo.com también tenemos metas y propósitos para este 2016. Y una de ellas es sorprenderte con nuestro nuevo contenido. Y para lograr esto, estamos trabajando nuestra emoción, entusiasmo, actitud y entrega. Para brindarte la mejor información deportiva de toda la laguna. Este año en Yodeportivo.com, al igual que tú, evoluciona. Yodeportivo.com.